Debido a un ejemplar que se ha mandado a analizar a la provincia, en el día de ayer nos confirman que dio positivo el virus de la rabia. Rápidamente, provincia no sólo avisa, sino que tenemos la presencia en este momento, o sea, inmediatamente, del doctor Tramontín, que es del Ministerio de Salud de la provincia, y con el área veterinaria, con Noralice Collier, ya se va a implementar a partir de este momento, ya comenzó un plan que tiene que ver con esta contingencia, que a mí me gustaría que ellos, que están en la parte específicamente técnica, expliquen. Lo que sí yo quisiero dejar bien aclarado es que no hay que alarmar a la población. Es un caso aislado donde rápidamente se están tomando todas las medidas, conducentes a solucionar el mismo, o sea, no nos alarmemos, es un caso que dio positivo de rabia en un murciélago, lo que sí, lo que le decimos a todo el mundo, y se lo diríamos en cualquier momento del año, o en cualquier circunstancia, es que no intente agarrar ningún murciélago, y si ve que algún animal tiene algún comportamiento extraño, tampoco se acerque. Pero para mayores precisiones técnicas, yo le pediría a Noralice, al doctor del Ministerio de Salud de la provincia, que dé más especificaciones. Bien, Noralice Cole, jefa del área de veterinaria del municipio. Bueno, este caso que fue confirmado, ¿cómo llegó a oídos de las autoridades? Bueno, nosotros hace tiempo que remitimos muestras al programa provincial de zoonosis, eso es en el marco de la vigilancia epidemiológica. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos viendo, a través de este diagnóstico, de este seguimiento de murciélagos, qué circulación del virus hay en la provincia. No solo lo hace la municipalidad, sino lo hace en otros municipios y comunes de la provincia. En este caso, después de... Yo quiero aclarar que no es que aisladamente encontramos un murciélago y dio positivo. Venimos enviando muchas muestras, tanto el año pasado como este, y como hace varios años. En este caso, tuvimos un resultado positivo de todos los que venimos mandando. Fue confirmado telefónicamente ayer, y desde ayer estamos trabajando en esto, tratando de estar lo más prudentes posible, para que... O sea, la idea es que la gente no entre en pánico, sino que saca el único... La única fórmula, el único secreto es vacunar perros y gatos, que es lo que venimos haciendo. Ustedes vienen siguiendo nuestro trabajo. De hecho, sobre el barrio que vamos a trabajar a partir de hoy al mediodía, es un barrio que ya había sido intervenido, ya hemos estado trabajando, se va a volver a revacunar, vamos a trabajar casa por casa. Ya la gente de los barrios está avisada a través de los presidentes de las vecinales, con quienes nos comunicamos y hablamos personalmente. La gestión respondió muy bien también. Fue a los primeros que les comuniqué, obviamente. Y bueno, la idea es trabajar casa por casa, así que esperamos la predisposición de los vecinos de esa área para poder trabajar esto, que es parte de un protocolo. Es eso. ¿Estamos hablando de barrio industrial y barrio Sagrado Corazón? Va a ser barrio industrial, probablemente completo, y una parte de barrio Sagrado Corazón. Bien, bueno, ¿y la provincia ya tomó cartas en el asunto ante esta situación? Sí, la provincia apenas se enteró, se puso en contacto con las autoridades de acá del municipio y se trajo los elementos necesarios para empezar a hacer lo que se llama el control de foco en el lugar que apareció el murciélago positivo. Ya estábamos sabiendo de que se venía haciendo una campaña antirrábica sostenida acá en el municipio, y lo que se hace en el tratamiento de foco es reforzar la vacunación de los animales cerca del lugar donde apareció este ejemplar. Que en realidad el tratamiento consiste en revacunar, son 200 metros alrededor, pero se va a extender por lógica un poco más, serían las cuatro manzanas alrededor. Se empieza a trabajar en forma concéntrica, es decir, del lugar donde apareció el murciélago, extendiéndose a las manzanas de ahí. Lo que tiene que saber la gente, que es como dijo acá el señor, es que la gente no tiene que entrar en pánico, porque es normal que puede llegar a aparecer un murciélago portador de rabia. Y la gente tiene que entender que no todos los murciélagos que ven volando constantemente están todos rabiosos. Te puede aparecer uno en un millón. Y lo que se hace cuando aparece un ejemplar de esto es poner en marcha enseguida el protocolo para actuar, que consiste en volver a revacunar los perros que ya fueron vacunados y en la búsqueda que si hubo algún perro que no fue vacunado en esa zona durante la campaña, hacerle la vacuna correspondiente. Y se le instruye a la gente lo que es material educativo y lo que tiene que hacer en caso que encuentre algún ejemplar, por ejemplo, en la casa o en la calle, que no lo toque directamente al murciélago, en este caso con la mano, y que si lo encuentre y no se anima a levantarlo, le ponga un balde y lo tape y que informe acá, sería el lugar de zoonosis, ¿no es cierto?, de la municipalidad, donde creo que va a ir la gente a retirarlo y se lo envíe al laboratorio lo más rápido posible para ver el reporte epidemiológico que da la muestra, nada más. Bien, Noralís, entonces le decimos al vecino, en caso de encontrar quizá algún murciélago y tener dudas, obviamente se puede acercar a la Dirección de Acción Social para recibir asistencia. Sí, reitero el pedido de que no manipulen directamente los ejemplares y sobre todo precaución con los chicos, con los más chicos. La oficina veterinaria funciona, como ya saben todos, pero lo recordamos, en la exestación de trenes, en Acción Social, el número de teléfono es 477-772, estamos todos los días de 7 a 14, y a mí me gustaría personalmente que ante cualquier duda sobre este tema, se dirijan a su veterinario de cabecera, con quien también pueden vacunar a su mascota, o a cualquiera de los colegas que estamos trabajando en el área. Sí, bueno, era para reforzar y pedirle a la comunidad que no se alarme, que vamos a estar interviniendo a partir de la una de la tarde en Barrio Industrial, donde van a ir los profesionales de la municipalidad, para que la gente esté totalmente tranquila y confiada, van a ir acompañados por vehículos municipales, perfectamente identificados, y lo que les solicitamos es que en lo posible saquen su animalito a la vereda o a la puerta de la casa para hacer más rápido nosotros proceder ellos rápidamente a la vacuna sin ingresar al domicilio, y van a ser perros y gatos, va a ser prácticamente todo Barrio Industrial, y se está evaluando qué parte de Barrio Sagrado Corazón, que puede ser la parte lindante a la calle Patricia Argentinas. Entonces, volver a reiterar, no hay que alarmarse, hay que tener precaución, no tocar ningún murciélago que uno pueda ver, y rápidamente comunicarse con las áreas municipales, concretamente con Veterinaria, o aquí con nosotros en el Palacio Municipal. Bien, por último, Tramontín, consultarle cuál es la situación a nivel provincial en lo que tiene que ver con la aparición de estos murciélagos portadores de rabia. En lo que va del año es el primero que aparece. El año pasado aparecieron murciélagos rabiosos, pero en otras localidades, y habrán sido en total unos tres, cuatro. O sea, no es que algo que se ve en mucha cantidad, son casos esporádicos que ocurren, y bueno, porque el murciélago está considerado en parte como un reservorio natural del virus de la rabia, y por eso quiero aclarar, no todos los murciélagos están rabiosos, simplemente ante alguna situación de estrés o algo es como que, por ahí nos da un llamado de atención la enfermedad, nada más, y que la provincia, en forma inmediata, articule a todos los medios para combatir o para salir en la lucha de esta cosa, nada más. No, no, no es para alarmarse tanto. No, 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 no